Baila Gana Baila Gana Baila Gana Para sabor una picera dosa, blama paia, blame, blame Epitipiti cual, para sabor una picera dosa, blama paia No sé habita Adiós Pa' mi pasa, ahora la quita Pa' mi pasa Góplame, maiflame Góplame, góplame Glamabay, sigibay Glamabay, sigibay Glamabay, sigibay Glamabay, sigibay Glamabay, sigibay Lola, con morice, plama pon este plama. Oka Nosura, con morir se acende, una J-J- Bolcha Adrienne. ¡Vamos! 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 inflammation ¡Papi cuenta, Mite y cosas... Acó esta pa' por tu cuegta, ... mí esta pa' mi cuenta, esta pa' su cuenta, ... ... Nuestras manos cuentas, Mi te bebe, mi te goza Mi cuenta, mi cuenta, su cuenta No cuenta, tamo la capa aca Tu reto en su cuenta, tamo la capa aca Tu reto en su cuenta, pa mi cuenta Te gozo, de alegría, pa mi cuenta Mi te bebe, mi te goza Mi te bebe, mi te goza Paloro, paloro, cocinme Una puta, doce, cocinme